Es importante donar porque la sangre ahora mismo es uno de los productos más importantes de los medicamentos más importantes que utilizamos en medicina. Y es un producto que solo lo fabrica el cuerpo humano, es decir, no se puede fabricar de otra manera. Si no la donamos, los enfermos no tienen esa sangre que necesitan para su tratamiento. Hay muchísima gente que lo necesita y no cuesta nada. Hay gente que no se puede desplazar a Madrid o a un hospital a donar sangre, así es muy accesible. Se puede donar en el centro de transfusión de Valdebernardo, en todos los hospitales de la red pública, incluidos los hospitales de nueva apertura. Todos tienen un punto de donación y la unidad móvil de la Puerta del Sol que está de lunes a domingo todos los días allí. Donar sangre es sencillo, solo hay que tener las ganas de donar y para ello hay que tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y estar sanos. Los requisitos son muy fáciles. Hay que animar a los que se van a las localidades de segunda residencia, a los que en este momento no trabajan pero están de vacaciones, a que se acerquen a uno de los puntos que ponemos durante toda la campaña a hacer una donación de sangre.